Recientemente leí un libro de un ex agente del FBI, Joe Navarro, llamado Clues to Deceit. Joe Navarro se desempeñó como agente especial de contrainteligencia y como consultor de comportamiento humano. Desde el año 2003, cuando dejó el FBI, es conocido como un experto mundial en la comunicación no verbal. Este libro te explica cómo puedes detectar fácilmente si alguien te está mintiendo. El autor dice que la mayoría de nosotros podemos mentir con nuestras palabras, pero nadie puede mentir con su cuerpo. Cuando alguien miente, cada parte del cuerpo de la persona grita, No estoy diciendo la verdad. En este video, voy a hablar sobre las señales más comunes que recibimos de las personas cuando mienten. Antes de contarles las señales que las personas muestran con sus cuerpos mientras mienten, primero les diré cuándo exactamente pueden tener cuidado con ellas. 1. Durante el tiempo que estamos haciendo una pregunta. Sé que es difícil concentrarse en hacer una pregunta y mirar a la persona en busca de posibles signos al mismo tiempo. Desde el principio, seguramente será difícil, pero a veces todo lo que se necesita para exponer a un mentiroso a la hora de hacer una pregunta, es simplemente mirarle la cara. ¿Su cara de repente se pone roja? ¿Qué están diciendo sus ojos? 2. En el momento en el que el entrevistado está procesando la pregunta. Aquí podemos detectar si la persona quiere que repitamos la pregunta, o tal vez comenzó a sudar, o le toma mucho tiempo pensar en su respuesta. Claro, algunas personas piensan más rápido que otras, por lo que el contexto siempre debe tenerse en cuenta. Tenemos que ser muy cautelosos, ya que este es el mejor momento para atrapar a un mentiroso y exponerlo con las señales que les voy a mostrar. 3. Cuando el entrevistado está respondiendo a la pregunta. Cuando la persona hable, observa sus manos. ¿Su gesticulación es normal o está fuera de control? Normalmente, cuando hay más movimiento de lo habitual, la persona está tratando de desahogar su estrés, porque podría estar ocultando algo y no quiere que sepas la verdad. 4. Después de que el entrevistado responda a la pregunta. Durante este momento, los mentirosos y los sospechosos suelen exhalar profundamente. El autor experimentó esto varias veces a lo largo de su carrera durante varios interrogatorios. Cada vez que se respondía a una pregunta importante del entrevistador, el sospechoso respiró hondo como si acabara de correr un maratón. Y ahora, llegando a las señales, comencemos de arriba a abajo. 1. Ojos. Lo primero que notamos al encontrarnos con alguien son sus ojos, por lo que puedes encontrar los signos más evidentes de mentira cuando los observas correctamente. 2. Contacto visual débil. ¿Alguna vez has experimentado un contacto visual prolongado y profundo? No me refiero a la de un completo extraño en la calle, sino de alguien cercano a ti. Este contacto visual prolongado significa, me siento cómodo en este momento, confío en ti y, lo más importante, estoy diciendo la verdad. Mantener el contacto visual con alguien significa que la persona tiene confianza y también significa coherencia con lo que está diciendo. Por lo tanto, evitar el contacto visual puede indicar que está mintiendo. Pero ten cuidado aquí. Evitar el contacto visual no significa necesariamente que la persona esté mintiendo. Tal vez la persona solo sea introvertida o tímida. Y dado que lo conociste por primera vez, es comprensible que no quiera mirarte a los ojos. Tienes que considerar toda la otra información que tengas sobre la persona. 2. Ojos relajados. Los ojos relajados indican que el individuo se siente cómodo y confiado. Por lo tanto, si notamos ciertas manifestaciones corporales, siempre es necesario observar también los ojos para ver si apoyan o refutan nuestra conclusión. Si vemos que los ojos se ven relajados, todo está bien. Pero si notamos que de repente la persona empieza a entrecerrar los ojos o sus ojos están tensos, es evidente que la persona está luchando por concentrarse y siente tensión. Los ojos están conectados a los músculos más rápidos del cuerpo, por lo que reaccionan mucho más rápido a los eventos circundantes que otros músculos faciales. Pupilas dilatadas o contraídas. Cuando nos sentimos relajados o con ganas de algo o alguien, nuestras pupilas se dilatan. No podemos controlar esta señal. La tenemos de la naturaleza. Por lo tanto, es importante recordar que un ensanchamiento repentino de las pupilas indica que al individuo le gusta lo que ve. También funciona al revés. Si vemos algo que no nos gusta o si sentimos emociones negativas, nuestras pupilas se contraen. Un estrechamiento repentino de las pupilas es una señal que ha sucedido algo desagradable. Ojos cerrados. Si la persona con la que estás hablando cierra los ojos por un periodo de tiempo más largo, o si cierra los ojos de repente en algún momento y los abre después de un rato, es obvio que no se siente relajado. Este es un gesto de bloqueo que indica disgusto o preocupación. Las pausas más largas antes de abrir los ojos representan, por tanto, una señal extremadamente fiable de que el entrevistado está preocupado por algo o no quiere afrontar la realidad. Pero ten cuidado con las personas mayores. Personalmente, descubrí que cuando una persona mayor hace esto, rara vez significa incomodidad o una señal de que debes preocuparte. Es bastante normal para las personas mayores y no debes prestarle mucha atención. 2. Cabeza. Asentir en el momento equivocado. El autor dice que experimentó esta señal a lo largo de su carrera profesional en el FBI muchas veces. El asentimiento en el momento errado ocurre en situaciones en las que el interrogador pregunta, ¿Lo hiciste? Y el sospechoso dice no, pero asiente, en lugar de negar con la cabeza para expresar claramente su desaprobación. Esto parecería ser una clara evidencia de que el sospechoso está mintiendo, pero ha habido casos en los que personas inocentes han reaccionado de esta manera. Pero el asentimiento simplemente significa que entendían la pregunta. Por lo tanto, es una forma de comportamiento que uno debe conocer como una señal, pero no se puede sacar una conclusión clara solo con ella. Además, debe tenerse en cuenta que en algunos países de Europa del Este, como Bulgaria, un asentimiento puede significar desaprobación. Jugando con el pelo. Jugar con el cabello es un comportamiento calmante que suelen utilizar las mujeres. Contribuye al buen humor o alivia tensiones. Sí, al jugar con el cabello la palma de la mano se gira hacia la cabeza. Es más un comportamiento calmante para aliviar la tensión. Si la palma está mirando en la dirección opuesta, el significado es diferente. Por regla general, es una señal de preocupación o duda. Levantando el sombrero. El autor dice que cuando los hombres se encuentran en una situación en la que están bajo presión o preocupados por algo, tienden a levantarse el sombrero para reducir su temperatura corporal, ya que comenzaron a sudar. Aquí deben tenerse en cuenta otras señales que lo acompañan, como tensión facial, hombros levantados, etc. Masaje a las orejas. Si estamos estresados o simplemente estamos pensando mucho en algo, jalar el lóbulo de la oreja o masajearlo generalmente puede ayudarnos a calmarnos. Hacemos esto para aliviar la presión que sentimos en determinado momento. El autor dice que jugar con el lóbulo de la oreja significa que el individuo está dudando de algo o considerando varias opciones. 3. Frente. La frente es una parte del cuerpo donde es muy fácil detectar signos de tensión, confusión, duda o desconfianza, pero también ansiedad o posibles problemas. Sin embargo, la frente no es solo un lugar donde se manifiestan diferentes señales, sino también un lugar donde aliviamos la tensión. Podemos masajearla, por ejemplo, o frotarla. Si notamos signos generales de tensión en la frente u otras partes del cuerpo, también debemos prestar atención a otras señales de confirmación en otras partes del cuerpo. De hecho, la tensión a veces puede aparecer como concentración o incomprensión. Sudor en la frente. Esta es probablemente la señal más común en la frente y también la más obvia. El autor dice que si el entrevistado se somete a suficiente presión, aparecerá sudor en su frente. La causa suele ser tensión, miedo o preocupación. Sin embargo, es importante recordar que algunas personas sudan naturalmente cuando toman café. Por tanto, antes de sacar conclusiones precipitadas, es importante interpretar las señales a la luz del contexto general. No creas que alguien es un mentiroso solo porque ve sudor en su frente después de haber subido dos pisos de escaleras. Cada vez se debe tener en cuenta el contexto. Arrugar la frente. Arrugar la frente suele ser una señal creíble de que algo no va según lo planeado, por así decirlo, de que hay problemas o de que la persona con la que estás hablando no se siente segura. Esta forma de comportamiento también se puede observar en situaciones en las que las personas intentan concentrarse o averiguar algo. Sin embargo, las arrugas de la frente suelen indicar duda, tensión, ansiedad o preocupación. Pero ten cuidado durante un diálogo con una persona que ya tiene cierta edad. Las arrugas no necesariamente indican que la persona está preocupada o estresada, simplemente pueden significar que es mayor. 4. Labios y boca. Morderse los labios. Morderse los labios es una forma de comportamiento relajante, generalmente en situaciones en las que estamos bajo presión o temerosos. La razón por la que nos mordemos los labios es que ya no podemos chuparnos el pulgar como lo hacíamos cuando éramos bebés, por lo que elegimos esta forma de calmarnos en momentos de estrés. Frotar la lengua contra los labios tiene la misma función que morderse los labios para calmar. Esta forma de comportamiento generalmente indica preocupación, ansiedad o negatividad. Sin embargo, es posible que el entrevistado solo tenga los labios secos, por lo que debe tenerse en cuenta el contexto. Para algunas personas, esta es una señal muy confiable de que están bajo presión. El autor dice que, como profesor, ve este comportamiento todo el tiempo en los estudiantes que no se han preparado para una prueba. Él dice, Los entrevistadores e investigadores señalan que las personas que mienten cometen más errores al hablar y también son más propensas a dudar que las personas que dicen la verdad. Sin embargo, fenómenos similares pueden ocurrir comúnmente con personas veraces que solo están tratando de encontrar la expresión adecuada, o en extranjeros que aún no dominan completamente un nuevo idioma. Esto tiene mucho en común con el llamado desliz freudiano. Se refiere a lo que también podría llamarse un desliz de la lengua. Es cuando quieres decir una cosa y, en cambio, decir algo completamente diferente. Suele ocurrir cuando hablas, pero también puede ocurrir cuando escribes. Demorada en la respuesta. Se dice que si el entrevistado responde con retraso, significa que está tratando de inventar una respuesta plausible. Es decir, mintiendo. El autor dice que, según su experiencia, esta no es una señal muy confiable. Es necesario conocer muy bien a la persona y saber cómo responde en circunstancias normales. Las respuestas tardías no son infrecuentes. Por ejemplo, si miras a Elon Musk y algunas de las entrevistas que le hicieron, generalmente se toma su tiempo para responder. Pero yo no diría que está mintiendo. Esta señal realmente depende de qué tan rápido piensa la persona y cuánto tiempo necesita para digerir la pregunta. Aclarar la garganta. Joe ha notado personalmente durante su carrera profesional que muchas veces las personas que han mentido al responder siempre se han aclarado la garganta antes de responder con una mentira. Esto no es evidencia científica, por supuesto. Y esta forma de comportamiento puede no siempre tener el mismo significado. Pero en casos, el autor notó la señal de carraspeo. Era una señal confiable y el sospechoso usualmente estaba mintiendo o diciendo verdades a medias. Espalda. Levantar los hombros. Esto suele indicar incertidumbre o duda. Es una señal de vacilación, aprensión y especialmente poca confianza en uno mismo. Si el entrevistado responde a una pregunta mientras levanta el hombro, es probable que no crea completamente lo que está diciendo y, por lo tanto, no es convincente. Esto se debe a que normalmente respondemos a preguntas que no conocemos con esta señal. Esta es una señal muy confiable, especialmente para declaraciones serias. Hundirse en la silla. Los entrevistados que se hunden en la silla durante el interrogatorio demuestran que no confían mucho en sí mismos y que tienen un mal presentimiento. Esta es una señal muy confiable y es como si algunas personas se vieran literalmente presionadas hacia abajo por el peso de sus acciones. Sin embargo, este no siempre es el caso. Los entrevistados más jóvenes y mayores pueden exhibir esta forma de comportamiento de forma natural, aunque no hayan hecho nada malo. Brazos. Gesticulación incorrecta. A menudo nos ayudamos con nuestras manos cuando hablamos. Por ejemplo, cuando decimos que algo es cuadrado y grande, nuestras manos dibujan la forma al mismo tiempo. Las personas que mienten aquí a menudo cometen errores. Indiquen incorrectamente un objeto, un evento o una dirección. El autor dice que un sospechoso le dijo que caminaba por el camino de la izquierda, pero señaló a la derecha, exactamente donde la víctima dijo tuvo lugar la violación. Aferrarse a la silla. Las personas que se aferran con fuerza a sus sillas durante una conversación demuestran que tienen dudas y que se sienten inseguras. A menudo se aferran a los reposabrazos u otra silla o al borde de la mesa. El autor dice que siempre que ha observado este comportamiento, las afirmaciones realizadas no han sido creíbles y el sospechoso ha mentido. Alejarse a sí mismo de la mesa. Un empujón repentino y brusco a la mesa es una señal muy confiable de que lo que la persona acaba de decir, revelar o presentar, ha asustado a la otra persona. A veces es un movimiento lento y gradual que tampoco debe ignorarse. Pero si el empujón llega de repente, es obvio que transmite disgusto y distanciamiento. Jugando con objetos. Jugar con joyas u otros objetos sirve para aliviar la tensión. Esta configuración a menudo se puede notar en las personas que esperan ser entrevistadas o en los entrevistados durante los descansos. Morderse las uñas. Morderse las uñas ayuda a aliviar la tensión y los miedos. Indica que el individuo tiene miedo o no está seguro de algo. Esta forma de comportamiento puede ocurrir repentinamente, incluso con personas que de otra manera nunca se muerden las uñas. Especialmente si tienen la conciencia culpable. 6. Pecho y vientre. Mano en el pecho. Cuando las personas quieren expresar sinceridad, colocan las palmas de las manos sobre el pecho. Personalmente lo he visto en personas que dicen la verdad y en personas que han mentido. Pero he notado que los que dicen la verdad ejercen más fuerza y abren los dedos cuando dicen la verdad. Mientras que los mentirosos se tocan el pecho solo con la punta de los dedos. 7. Levantar la camiseta. El propósito de levantar la parte delantera de la camisa es reducir la temperatura corporal. Y la mayoría de las personas necesitan bajar la temperatura de su cuerpo cuando se sienten presionadas y estresadas. Las personas sostienen la camisa o la camiseta alejada del cuerpo durante unos segundos o repetidamente. Como la mayoría de los otros comportamientos que reducen la temperatura corporal, este acto sirve para aliviar la tensión. Es una señal confiable de que algo no va según lo planeado. En ambientes cálidos, el objetivo es, por supuesto, aliviar la incomodidad causada por la temperatura ambiente, no la tensión percibida. Brazos firmemente cruzados. Las manos cruzadas pueden ser una posición muy cómoda para algunos, pero tan pronto como aumente el nivel de tensión, los brazos se vuelven rígidos, apretados contra el pecho. Cruzar los brazos a veces se confunde con un comportamiento de bloqueo. Pero la realidad es que es más probable que esto nos calme. Es por eso que este comportamiento es más común en público que en privado. Las personas generalmente no tienen los brazos en esta posición en casa. 7. Piernas. Girar los pies. Si el entrevistado gira los pies hacia la salida más cercana luego de una pregunta desagradable, indica que su contenido evoca sentimientos negativos en él. Esto facilita que el entrevistador averigüe de qué no quiere hablar el sospechoso y luego se concentra más en esa área. Si el interrogatorio se realiza de pie en la calle y el entrevistado aparta los pies del entrevistador, es obvio que quiere irse. 8. Tobillos detrás de las patas de la silla. Algunas personas se sientan así con bastante normalidad, pero otras toman esta posición cuando están inseguras, preocupadas o asustadas. Por lo tanto, si el entrevistado pone los tobillos detrás de las patas de la silla inmediatamente después de formular la pregunta, esto puede indicar que no se siente cómodo en absoluto con el contenido de la misma. 9. Dedos apuntando hacia adentro. Si algunas personas se sienten inseguras, tienden a doblar los dedos de los pies hacia adentro. Es apropiado enfocarse en este lenguaje corporal cuando el sospechoso está haciendo declaraciones serias. El autor cree que no importa cuántas señales corporales seas capaz de reconocer tus posibilidades de exponer a un mentiroso, siguen siendo alrededor del 50%. Este video se creó solo con fines de entretenimiento y la información aquí mencionada no debe considerarse un consejo profesional. Gracias por ver y nos vemos en el próximo video.